Vamos a hablar de algo que preocupa muchísimo. Creo que uno de los vídeos más vistos en mi canal de YouTube va sobre esto, sobre crear un nombre artístico. Es un gran dilema cuando estás comenzando una carrera artística y tú me dirás, Dani, pero el nombre artístico es importante, no es importante. A ver, para mí no es determinante. Un nombre artístico no es determinante, pero sí que es cierto que suma, todo suma. Es como esa tarjeta de visita, es como la primera impresión de una persona que te acaba de conocer. Al final, este tipo de ingredientes tienen un especial protagonismo en una fase. Pero después, a largo recorrido también, es importante tener en cuenta algunos aspectos a la hora de crear un nombre artístico. Por ejemplo, si tu nombre artístico es muy común, ¿qué problema vas a tener? Pues que en Google nunca te vas a poder posicionar, porque va a haber miles de personas con ese nombre y también seguro que va a haber muchísimas personas con cierta influencia con ese mismo nombre. Por eso es importante, es interesante que tu nombre artístico tenga algún sello que te distinga de lo demás. Te voy a poner ejemplos. En España, por ejemplo, hay personas que tienen un nombre artístico compuesto, ¿vale? Como David Bisbal. La palabra David, el nombre David, es un nombre muy común. Entonces, cuando tú utilizas un nombre compuesto y el nombre es común, tienes que buscar que la otra parte te haga diferente y especial. La parte que te haga único. David Bisbal. ¿Vale? Entonces, simplemente por Bisbal, la gente reconoce al artista del que estamos hablando. Otro David, colega mío, David de María. Otro David, David Bustamante. ¿Te has dado cuenta? Pero si se llamara David García o David de María, cuyo nombre es David Jiménez, tendría muchísimos problemas para posicionar el nombre, ¿no? Porque al final, también para posicionarlo en la mente de su público, porque es un nombre y es un apellido muy común. Entonces, es complicado en este aspecto que la mente fácilmente distinga, ¿no? Necesitarías muchísimo marketing detrás, muchísima inversión, muchísima televisión. Como, por ejemplo, fue el... Bueno, han sido el caso de artistas que han nacido en programas televisivos. Rosa, ¿no? Es un nombre también muy común, pero evidentemente tuvo muchísima pantalla y eso, bueno, pues al final termina escalando, escalando, escalando ante tanta competitividad con ese nombre. Y la gente, cuando habla de Rosa, pues posiblemente piense en la artista que salió de Operación Triunfo. ¿Vale? Entonces, para que tú lo entiendas tú, imagínate que esta es tu zona de influencia, ¿vale? Aquí es donde tú artísticamente piensas atacar. Estos son... Cada uno de estos pilotitos son algunas miles de personas. Y, por ejemplo, si tu nombre fuese en España, el nombre Juan y García y el apellido García es un nombre y un apellido muy común, ¿no? Por lo tanto, para mí no sería un ejemplo como nombre artístico, pero imaginamos que decides llamarte artísticamente Juan García. Complicado, porque yo voy a oír hablar de ese Juan García, pero como me parece tan común, difícilmente se va a hacer con un hueco en mi mente, ¿vale? Y esto es lo que va a pasar. Que tú, que eres este, vas a ser uno más, ¿no? Y entonces, en la mente de cualquier persona, pues va a tener muchas otras referencias con nombres similares o parecidos al tuyo, ¿vale? Sin embargo, si decides, aunque sea coger el nombre de Juan, ¿vale? Y ponerle un apellido que te haga especial, Juan Dein, ¿vale? No sé, me estoy inventando algo, lo que va a pasar es, mira, te lo voy a explicar mejor con esta misma isla, ¿vale? Imaginamos que esta es tu zona de influencia. Lo que va a pasar es que tú ya no vas a ser igual que los demás, sino que vas a tener un hueco especial porque, digamos que el público te va a identificar de una manera más fácil. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, su nombre es Alejandro Sánchez. Evidentemente, el apellido Sánchez en España también es un apellido muy común. No es un nombre que suene a artístico. Vuelvo a repetir que no es decisivo, pero es importante. Y va a reforzar o viene a reforzar todo lo referente con tu marca, ¿vale? Así que aquí te voy a dar un par de consejos más, por ejemplo, que decidas si quieres un nombre con una palabra o un nombre compuesto de dos palabras. Si es un nombre compuesto de dos palabras, te recomiendo que, por ejemplo, una palabra tenga tres sílabas, dos o tres sílabas, pero la otra sea corta, ¿no? Si una palabra va de tres sílabas y es un poco más larga, que la segunda palabra compuesta no sea de nuevo de tres sílabas. Así no, pónselo fácil, ¿vale? Como, por ejemplo, Alejandro Sanz. A-L-E-J-A-N-D-R-O y luego Sanz. Si es un nombre simple, como Malú, Malú se llama María de Lucía, ¿vale? Coge la primera sílaba de María, la primera sílaba de Lucía y crea Malú, su nombre diferente. Yo no conocía, antes de conocer a esta artista, a una persona que se llamase Malú. Por lo tanto, esto le hace única, refuerza su posicionamiento. Y te recomiendo también que un nombre, un nombre bueno, posiblemente no te suene bien al principio. Mastícalo durante varios días en tu mente. Tenlo presente, tenlo presente. Escríbelo, ten en una pared el nombre escrito de diferentes maneras y dale tiempo. Dale un poquito de tiempo para ver si realmente el nombre termina afianzándose, ¿vale? Yo, el ejercicio que practico y que siempre me ha ido muy bien cuando he querido sacar un nombre artístico, un nombre para un proyecto, etcétera, etcétera, es activar la fase más creativa de mi mente. ¿Y cómo se hace eso? Pues viendo cosas, ¿no? Entonces, yo lo que hago y suelo hacer es, por ejemplo, me meto en plataformas como Spotify, busco listas no mainstream, ¿vale? Porque no quiero buscar listas cuyos nombres sean ultra conocidos como Bruno Mars, Ed Sheeran, etcétera, etcétera, sino que busco listas independientes, de artistas independientes, de otros países, etcétera, etcétera, porque una cosa que tú también tienes que decidir si el nombre va a tener un sonido anglosajón o un nombre con sonido español, ¿no? Dependiendo un poco de tu ecosistema musical, ¿vale? Pero te adentras en una lista de, bueno, de música independiente, da igual el estilo, y comienzas a ver nombres, ¿no? Y entonces lo que te recomiendo es que en esa lista vayas apuntando todo aquello que te suene bien, ¿vale? Todo aquello que te suene bien lo vas apuntando en una lista. Esto así, esto así, esto así, cuantas más mejor. Luego lo que tienes que hacer es una segunda fase, limpiar y quedarte con, por ejemplo, tres, cinco nombres que realmente sean los que más se identifican contigo, ¿no? Entonces borras y te quedas con los tres o cinco nombres que más se identifican contigo. Y ahora, evidentemente, no vas a plagiar el nombre de otro artista, pero lo que puedes hacer es, si te quedas con una parte de ese nombre, si es compuesto y te gusta la segunda parte del nombre, pues a ver de qué manera tú la puedes unificar, te puedes hacer con ella adaptándola a otro nombre que tú le añadas, si puedes hacerle modificaciones a ese nombre, o sea, partir de este nombre para sacar nuevas ideas de nombres, ¿vale? Derivados, en este caso, etcétera, etcétera. Y comienzas a experimentar, ¿no? También lo primero que suele uno hacer es mirar en su propio nombre, su propio apellido, como hizo Malú, María de Lucía. El nombre también era muy convencional, pero buscó, experimentó con sílabas y al final dio con un nombre que es realmente interesante. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es buscar en casa, en tu nombre. Ver si ahí hay chicha, y si no, pues te invito a hacer este ejercicio de creatividad, ¿vale? Porque seguramente, viendo, 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 vas a poder dar con ideas chulas. Otro experimento creativo que hago es mirar los créditos de las películas o de las series, ¿no? Entonces, también, te vas a Netflix y cuando llega al final de cualquier película ve mirando los nombres, ¿no? Y seguro que hay cosas interesantes. Lo importante de un nombre es que, cuando yo lo oiga, sea capaz de escribirlo de manera fácil. Por ejemplo, que no tenga Hs intercaladas, que no sea un nombre complicado, porque mucha gente va a querer buscarte en Google, en YouTube, y si no sabe escribir tu nombre, vas a tener muchas dificultades para posicionarte de manera orgánica, ¿vale? Bueno, espero que con estos consejos te haya aclarado un poco el mapa. Esto es mucho más fácil de lo que parece. Es darle a la creatividad, pero para que la creatividad se encienda y funcione, hay que activarla, ¿no? Y hay que absorber. Así que, seguro que poniéndote con esto que te he explicado, vas a sacar muchísimos interesantes o potenciales nombres para tu proyecto. Esto no solo es para un nombre artístico, por ejemplo, para el nombre de un disco, para el nombre de una acción que quiera desarrollar, para el nombre de cualquier tipo de proyecto que se adentre en tu camino, ¿vale? Espero que te sirva. Chao.